Atención, Trinidad, déjame darte las gracias por haber estado en mi casa y también por haber abierto tu corazón. Por haber abierto tu corazón. A mí, escúchate lo que te digo. Sé feliz. Chao, gran hermano, te quiero mucho. Hasta siempre. Te quiero mucho, hasta siempre. Chao, Jennifer. Dios te bendiga harto. A ti también. Cuídate mucho. Y cuando tengas una amiga, ¿verdad? Te amo mucho, te amo, te amo. Ya, ya. Ya, bigote. Bigote. Espérate, déjenla caminar. Déjenla caminar a la Trini solita. No, no, ven. Bigote. Bigote, ven. Nos vemos en un ratito. No, bigote. Cuídate. Bigote. Ya, bigote, no. Si lo entó, rompe la espalda. Dame un abrazo más fuerte. Te quiero un pechito. Se va. Se va la gym. Se va la gym. Ahora cuando se va. Acá. Me gusta demasiado bacán. Te amo. Muy éxito. Te amo. Te amo. Te veo afuera. Yo también, Nati. No te amo. Amiga, aprovecha toda la oportunidad de pegar que voy a tener, pero de sobra voy a ganar. No quiero volver a volar, con eso ya es suficiente. Bueno, pero piénsale. Nos vemos afuera. Te amo. Y cada vez que vean un avión, oh, ahí está la Trini de azafata. ¡Grande, Trini, la más rica de la casa! Uno, dos, tres. ¡Ay, no te vayas, quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Venga, le volvemos siempre! ¡Trini, la más rica de la casa! ¿Qué tengo que decir? Si a ti lo que están diciendo, que te aman. ¿Qué hago? ¿Cuántas de cantante? Ah, ah. Ya. Moni. Eh, sí, esto va para vos. Fea y fome. Ya venga. Te amo, Trini, suerte. Buen viaje. Qué noche va. ¡Cobre rico! Nos vemos afuera, zorra. Te amo. Yo también te amo. Moni, tienes que venir para acá. Moni, nos veremos. Moni, nos veremos. Moni, nos veremos. Moni, ven. Moni, ven. Venga, venga, ven. Cuidado. Te mueres. Amiga, buen bravo. ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini! ¡Bravo, Trini!